sale miren bandita pues bienvenidos a un nuevo vídeo bandita de tabaica ahora con qué motito estamos estamos con una trm 150 sale de marca itálica miren si se dan cuenta estas motitos son de 12 voltios sucede y trabaja a través de 12 voltios y traen una corona totalmente diferente miren bandita ahora se me hizo interesante porque miren no las trajeron y miren no trae absolutamente nada pero nada de aceite ok miren miren apenas pinta bandita entonces qué quiere decir esto que esta motito está mal miren les voy a platicar la historia bandita sale de esta motito no las trajo el dueño y nos dice oye si me podría checar nuestra moto porque me parece que no tiene chispa o dejó de arrancar sale miren pues ya checamos la chispa tiene chispa sale y en eso pues cheque el aceite y ching que se creen no trae nada y aparte miren bandita como se escucha miren pongan atención ya vieron se oye como un carrito de fricción no se oye sin nada de compresión pero en este caso no es la marcha no es el bendy sale ya escucha ya sabe uno los ahora sí que los sonidos el ruido de la moto cuando tiene cuando es el bendy es poner la marcha y eso en este caso bandita esta moto no tiene absolutamente nada de compresión y nos dice nuestro cliente que igual estaba gastando ya muchísimo pero muchísimo aceite ya sacaba humo todo entonces pues qué pasó ahorita está desviada bandita vamos a checar miren se me es interesante porque sinceramente yo tampoco sé qué es lo que tenga que hay que cambiar le vamos a destapar ahorita su motorcito miren si se ve que está cayendo agüita porque le dimos una chañarita todo estaba la verdad pues ya saben que antes de trabajar bandita pues nos gusta darles una lavadita no bien bonito para trabajar padre no entonces miren esto va a tratar el videíto bandita el por qué mi moto se oye como carrito de fricción no arranca y no tiene compresión y no sabemos que tiene tal entonces cuando les llega a pasar algo así bandita vamos a ver qué daño tiene esta motito tal vez pues eso va a tratar el videíto y así regresamos y continuamos dale miren bandita estoy quitando este último tornillito sale vamos a quitar todo lo que son estos tornillitos sale este este estos 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 y estos ok para poder quitar el asiento sale bandita vamos a quitarlo permítanme permítanme miren ahí está ahí está bandita miren no pues como vemos esto si se ve mojado bandita es porque les digo que el acabo de lavar porque la verdad estaba pero bien suscita miren es lo que les menciono bandita miren 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 qué tipo de regulador trae es un regulador totalmente diferente a los otros este es de 1 2 3 4 5 6 cables dale porque porque es corriente directa esta motito miren aquí sucede y miren es un cd y bien grandísimo miren miren este es lo que lo alimenta bandita es lo que les digo esta moto trabaja por medio de 12 voltios miren vamos a checar para que ustedes vayan viendo ya saben que a mí me gusta irles explicando bandita me gusta irles explicando vamos a tener nuestra lamparita de pruebas lo vamos a poner en negativo miren aquí vamos a abrir el switch a otra cosa vamos a decirle al cliente igual si no quiere que se le cambie el switch porque de hecho no las trajo sin la llave entonces nosotros ahí tenemos estas llavecitas y miren por bueno que abrió tal entonces vamos a decirle son varias cosas vamos a ver si no quiere que le pongamos sus espejitos su switch para que quede bien bonita la moto miren si se dan cuenta igual estoy cargando la batería ok miren todo lo que les digo miren bandita miren ya vieron este es de corriente directa 12 voltios este serie y por eso pues tiene un regulador totalmente diferente su corona iguales son puras bobinas de carga sale pura bobina como 10 12 bobinas a veces su corona miren porque porque trabaja por medio de 12 voltios que quiere decir que trabaja por medio de la batería no por la corona sale no ven que las corona normal de las motonetas sale un cablecito que es un negro con una franjita roja eso es lo que manda la chispa la bobina de encendido pero estas no traen eso este se compone por 12 voltios es la alimentación directa al cdi y lo bueno de estas motos que avientan como una chispa más padre más más potente sale bueno ese no es el tema miren el tema es de que miren bandita aquí es el problema del motorcito como lo oyen ustedes bandita como si se viera chispado la cadena de distribución como soy así verdad más o menos pero no eso es la compresión ahorita y no sé yo siento que esta moto ya de estar su pistón bien rayado sus anillos bien abiertos ya está todo mal entonces vamos a ir checando todo eso a ver qué es lo que tiene dañado miren si se dan cuenta aquí se ve que ya le movieron ya le metieron mano no tiene el filtro conectado todo esto muy sucio vamos a dejar esta moto pero padrísima bien bonita lo va a ser todo su lavado su chañado su servicio todo bien padre para entregársela al cliente como dvd ok nuestro cliente nos dice actuar de maury lo que le tengas que hacer va ahora le me das autorización hora de cámara tú dándome autorización que le hace a la moto todo y para que quede bien padrísima no pues va igual ese ruido bandita que escuchan como gallina eso eso es la marcha que ya está ya está dando las últimas se puede ser marcha el bendice pero no seguramente es la marcha cuando ustedes oigan que una moto hace como gallina marcha o bendice sale pero luego llegan a hacer las dos cosas luego nada más es la marcha o el bendice ok sale sale bandita pues vamos a continuar con este videito miren ahorita lo que vamos a hacer pues vamos a destapar todo no me parece que no va a ser necesario bajar el motor en esta porque miren si se dan cuenta aquí ese tubo del cuadro no está tapando aquí lo que es tapa de punterías y si nos da permiso quitar absolutamente todo esto entonces bandita que qué es lo que vamos a hacer aquí pues vamos a quitar la tapita está la alza me está la alza no la van a jalar porque van a romper sus grapas y todo esto sale entonces tengan cuidado esto la tienen que alzar como vieron y todo miren es lo que les digo aquí tenemos buena ahora sí que buen espacio para poder trabajar ahorita lo que vamos a hacer siguiente punto bandita vamos a quitar lo que es carburador desde pipeta todos estos con empezar a desarmar todo quitar filtro de aire carburador que más vamos a quitar lo que es el escape todo esto aquí vemos que miren no trae un es un tornillo dijo les pues está degollado y me ha degollado por eso no trae que un tornillo tengan cuidado porque aquí se degollado porque muy seguido les pasa esto a las motos porque le dan más torque de lo que debe de ser y si pasan a tornar la el tornillo tengan cuidado en todo eso aquí vamos este tornillo ya flojo miren este otro miren ahorita vamos a dejar esta motito bien padre déjenme miren bandita entonces vamos a hacer esto déjenme quitar lo que es el escape vamos a quitar ahí ustedes pongan atención por si quieren hacer esto ustedes vayan aprendiendo es muy fácil claro si les gusta verdad lo que es la mecánica de motos esto es muy fácil vamos a quitar este lo que es este tornillo con un dado 10 milímetros y esto va a salir la pipeta con todo carburador van a chispar estas mangueritas y así poco a poco vamos a ir desarmando que luego este escape ahorita lo voy a quitar de aquí abajo igual y aquí de esto y vamos a empezar a desarmar déjenme hacer esto bandita y regreso con ustedes sale pues continuamos y así regresamos sale miren bandita si se dan cuenta pues estamos quitando el último tornillo ya de la tapa de puntería ok miren vamos poniendo todo esto aquí ahí está miren esto vamos a cambiar todo esto porque miren si se dan cuenta aquí le pusieron una tortota de silicón esto no es normal si hay que ponerle pero muy poco pero de hecho hay que cambiar esta junta porque miren ya está bien vicisima ya no ya no se siente chipote aquí nos vamos a ir viendo todo esto no miren no sé si vaya a demorar un poquito este vídeo no sé 20 minutos no sé entonces tal vez se hagan dos partes ok bandita yo quiero para irles explicando todo esto para toda esa gente que lógico que la gente que ve estos vídeos es porque les gusta la mecánica les gustan las motos quieren arreglar sus propias motos porque luego nos dicen muchos suscriptores que ya no confían en los mecánicos hay que confiar pero si deben de encontrar un mecánico con esto pero ya está difícil verdad bandita entonces sinceramente pues es bueno igual aprender uno mismo ok pero ya saben bandita ustedes cuando gusten estamos aquí para servirles nada más que si hay que agendar nuestra una citita porque si tenemos luego un poco de trabajo y por eso miren bandita aquí pues ya llegamos a lo que es que son balancines verdad válvula de admisión válvula de escape tornillo de ajuste miren ahorita yo les voy a ir explicando teóricamente y todo ya quitamos la tapita del magneto aquí para poner a tiempo todo esto miren a canijo vean bandita vean ya vieron a ver qué observan no gira la cadena de distribución ya vieron bandita no gira miren vamos a darle miren no gira ahí tiene que girar entonces aquí está la bronca bandita miren qué les dije bandita porque no gira aquí híjoles bandita ya me preocupé aquí es el árbol de levas bandita perdón el cigüeñal de que a ver si no está barrido los dientes o algo bueno este vídeo va a estar más interesante entonces que de lo que pensaba yo sinceramente pensaba que era la compresión porque soy igual y tito que una moto cuando ya no tiene compresión pero miren vemos que no gira aquí lo que es el árbol de levas ni cadena de distribución la de bandita magneto siquiera pero aquí no sale entonces que sigue paso a seguir bandita que sigue pues vamos a quitar ahí apúntenle para que vayan vayan viendo como es bien fácil todo esto bandita miren entonces ahorita lo que vamos a quitar lo que es este tornillo esta tuerca perdón con un dado 12 milímetros esta tuerca esta otra esta otra esta otra y esta otra para poder quitar los balancines ahorita vamos a quitar todas estas tapitas igual hay que quitar estas tapitas todo sale el escape y ahí está miren estamos viendo miren igual aquí no tiene este tornillo pobre motito la traían bien pero ahorita la vamos a dejar bien bonita va esto es rápido y yo siento que hoy mismo la tenemos dale ahorita que son las las 11 sale miren ahorita yo digo que esto es rápido es bien fácil todo esto nada más ustedes no se espanten vayan haciéndolo miren es lo que les digo miren malita es de corriente directa puro cable amarillo al regulador sale y pulsos de sensor o bobina captora aquí no sale es esto es de la corona sale esto este miren este nada más sale el azul con blanco que son pulsos de sensor o bobina captora y puro cable amarillo es corriente alterna ok entonces déjenme quitar esto estos tornillos y vamos a ir desarmando dale sale bandita pues así regresamos y así continuamos dale miren bandita pues estamos quitando el último tornillo de los balancines ok entonces ahorita lo que vamos a hacer pues miren zafarlos tienen que ir ustedes checando todo esto miren los balancines por ejemplo también si se ven un poquito desgastados cuando ya están sumamente aquí cuadrados bandita hay que reemplazarlos pero no estos están buenos entonces tienen que ir checando ustedes todo esto es todo esto todo esto en estos balancines bandita ok sale ahora miren este es árbol de levas ok ok para eso vamos a tener que quitar lo que es el tensor de cadena que es este pero m este miren sale con un dado 8 milímetros sale bandita permíteme ahí está esta bandita miren vamos a quitar estos tornillos con un dado 8 milímetros ok y ahora aquí nada más le damos un porra citó al tensón ahí está ahí está bandita sale ustedes vayan todo esto poniéndolo aquí para que no se vayan a a confundir o bueno pues ya no yo lo dejo ya donde sea porque pues ya les sea ya los tornillos pero ustedes pues pongan vasitos o en un vasito el tensor con sus tornillos en otro vasito o así sale miren bandita ahora pues qué vamos a hacer vamos a quitar lo que es cadena de distribución árbol de levas igual deben de checar esto esto bandita el árbol de levas que no vaya a estar aquí ya muy desgastado o con ceja la leva sale se siente como con filo y este miren espérenme bandita miren para que nos pueda mostrar donde aquí miren para explicarles cómo está esto ok el árbol de levas miren esto aquí en esto bandita no tiene que tener ceja ni tiene que estar desgastado que este se ve que ya tiene un poco aparte miren este tiene que atorar perdón perdón este tiene que atorar y miren no atora bandita este tiene que atorar a la derecha y no atora miren 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 la vuelta solo miren vamos a quitar estos tornillos de aquí bandita miren de aquí al lado estos medios estos son unos tornillos largos que igual son de 8 milímetros dejen quitarlo permítanme ahi están miren miden aquí bandita pues ya estamos quitando este último tornillito de los lagos yciendo en los tornillos igual de 8 milímetros pero largos que es miren sale ahora que más solamente ahora pues ya los estudios aquí nada más le vamos a dar unos por acritos miren Para que afloje la cabecita Y listo bandita Ahí está Ahí está miren Miren como vemos la cabeza Como bien bañada de aceite Bien feo Todo A ver vamos a checar Yo presiento que esto ya no Permítanme Vamos por una mamilita de gasolina Vamos a ponerla aquí Miren bandita Yo les estoy mostrando todo esto Para que vean Miren Vamos a echarle gasolina Miren Ah pues si Si lagrime aquí un poco Salen Vámonos con la válvula de escape La válvula de escape Siempre va a ser la más chica Ok Recuerden eso Siempre va a ser la más chica Vamos a echarle igual gasolina Miren Miren Esta no Pero pues Sale bandita Miren Vamos a tirar aquí Esto Vamos a checar la válvula De admisión Como está de filura Yo siento que ha de estar bien filura Esta Esta válvula bandita Miren Ya vieron Se va a tener que cambiar todo esto Vamos a darle una rectificadita Todo esto Vamos a dejar bien bonito Todo esto Sale Que más Miren Esta es la junta Esto ya no sirve Ustedes no se espanten Tienen la cadena de distribución La guía La guía A ver Vamos a darle marcha A ver que hace ¿No? A ver Ahí está Ya vieron O sea Si está activando Lo que es la biela Bandita Pero Lo que es la cadena De distribución ¿No? Entonces Tal vez Vamos a tener que cambiar Esto Igual el cilindro Ahorita Checamos todo esto Miren Si Pues miren Bandita No manches Miren como está De al rayado ¿Ya vieron? Miren Como está de al rayado Por eso nos dijo El cliente Que gastaba Muchísimo aceite Miren Sale Esto Esto Miren Miren Ahí como se ve Una rayota Está bien fea El El cilindro Miren como No Por no manches No Por no Veinte Bandita Miren Si se ve Miren No Por no Envejiente Maldita Miren No Por no manches Miren Envejiente Miren Si 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 Miren Ahí Miren Miren Maldita No Pues Esto Ya Es Reven Increíble Sale Ahorita Esta motito Esta motito Ahorita Bandita Bueno ¿A qué punto Sigue Bandita? Como vemos Esta guía Esta guía Está bien Todavía Vemos las guías Correctamente No está Rota No nada Vamos a quitar El pistoncito Vamos a quitar El pistoncito Bandita ¿Cómo se quita El pistoncito? Vamos a Quitar el segurito De ahí Sale Con unas pinzas De punta Sacamos el pernito Y sacamos eso Permítanme Permítanme Sale Permítanme Bandita Ahí está Miren Ya quitamos Lo que es el pernito Ahí está Miren Nada más les digo Se quita El segurito De aquí Y se aprieta Y ya sale El Pistoncito Miren Maldita Miren Es lo que les digo Si se ve Miren Miren Como está De rayado Miren Entonces por eso Pues la motita Estaba Pues ya Pasaba un montón De aceite ¿No? Todo esto Lo vamos a ir guardando Para enseñárselo A nuestro cliente Sale Y ustedes se preguntan Oye Pero por qué La cadena ¿Qué onda? ¿Saben qué bandita? Déjenme Desmontar el motor Es algo muy fácil Nada más Vamos a quitar Lo que es este tornillito Sale Este eje Vamos Quitar el chicotito De acelerador Y quitar esto Quitar este Y ya Para bajar el motorcito Para poder trabajar bien Porque la verdad No me gusta trabajar así Yo pensé que era algo así Como no Más sencillo Pero no Ya en este caso Hay que bajar el motorcito Para cambiar bien Lo que es la cadenita Para Trabajar bien Más que nada O sea Como les diré O sea Si se puede desde acá Pero como que no me acomodo bien No me gusta trabajar así No me gusta estar como que sufriendo Entonces O déjenme ver Es que no No es nada difícil Quitar nada más este eje Y el freno ya baja este motorcito Y se quita la Esto De este de la corona Este Y ya Déjenme ver Entonces Vamos a cambiar Esta cadena Bandita Porque de hecho Se siente como ya viene ¿Cómo se llama? Miren Bien filuda Miren aquí bien desgastada Todos los dientes ¿Ya vieron? Como está bien desgastada Entonces por eso Hasta se chispó Pues si tenía varios detallitos Esta moto Sale Cadena de distribución Que está demasiada floja ya Demasiada filuda Los dientes Eso quiere decir Que ya aquí En el árbol de levas Estaba bien guanga Y pues Su cilindro Y los anillos El pistón Que ya estaba muy rayadito Y pues por eso Gastaba aceite A nuestro cliente Por eso Cada ratito Le echaba Y sacaba humo Por los anillos Ya desgastados Abiertos Y las paredes Del cilindro Pues dañadas Rayadas Ok Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Vamos a cambiar Lo que es cadena De distribución Ahorita les voy a enseñar Cómo bandita Cómo cambiar la cadena De distribución Ahí si hay que tener Una herramienta ¿Sale? Es necesario tener Forzosamente La herramienta ¿Es a dónde anda? ¿Dónde anda? Es esta Miren Es esta ¿Sale? Con esto es bien fácil Pero ahorita Les voy a mostrar ¿Sale? Cómo cambiar la cadena Y pues yo Cómo pongo un cilindro ¿Sale? Es bien fácil Y ya vamos a cambiar eso Y ya de volón Va a quedar peor que nueva Esta van Esta motito Vamos a cambiar Válvulas Vamos a rectificar Cabecita Y va a quedar Pero bien padrísima ¿Sale bandita? Pues déjenme Ahorita ¿Qué punto a seguir? No sé si Bajar el motorcito Para trabajar bien O O desde aquí Es que si es incómodo Para cambiar la cadena Si es un poquito incómodo Pero no es fácil Déjenme hacer Permítanme Ahorita regreso ¿Sale? Porque igual me hablan Regresamos Paz Entonces miren Ya bajamos el motorcito Les digo que es muy fácil Muy sencillo Nada más se quita el eje de aquí Se quita el freno Se desconecta esto De la corona Y la marchita Y ya Con eso Sale Ahí el amortiguador Que nada más se le quita el tornillo Y ya Sale Miren ahorita Pues ya le dimos aquí Una lavadita Todo esto Porque está más sumamente Lleno de aceite Sucio Pues miren Como ven ya Está aquí todo esto listo Bueno ¿Qué sigue bandita? Miren ahorita Si se dan cuenta Miren esta cadena Está sumamente Ya Pero bien filuda Y ya miren Hasta como está Como se queda Atorada O sea así pegada De que ya está bien desgastada Entonces vamos a proceder A cambiarla ¿Ok? ¿Cómo se cambia esto bandita? Miren Pongan atención Esto es como les decía Si van a requerir La llave ¿A dónde está? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Permítenme Miren bandita Pues ya Acomode bien aquí La camarita Ahí está Si se ve Si verdad Miren lo que vamos a necesitar Va a ser esta Esta llavecita Que tiene aquí un agujero ¿Ok? Tiene ahí un agujerito Miren Si se ve Tiene ahí un agujerito Que pasa acá ¿Ok? Miren Ahí se ve Entonces Vamos a hacer esto Miren bandita Voy a No le voy a A pausar No voy a hacer Nada para que ustedes Vean todo en vivo Porque Luego me dicen Nada que no se que Que no se que Entonces miren Lo que vamos a hacer Chequense bandita Esto es bien fácil Muchos ya lo han de saber Dale Pero pues vamos Para que vean ustedes Como Vamos a poner este aquí Este miren Ahí está Ahí está Ahí está bandita Y ya nada más Nosotros lo que vamos a hacer Vamos a Darle vuelta aquí A esto Sale Miren Vamos a darle vuelta A esto bandita Miren Hasta que Ahora si Ya iré Ya salió Miren Ya salió Segurito Sale Ya salió El segurito Aquí van a checar Ustedes Miren Vuelven a hacer esto Y ya Miren Ahí está Bandita Ok Ahora miren Vamos Miren Esto es muy importante Porque luego Muchos sufrimos Para cambiarla Pero miren Es bien fácil Vamos a poner La cadena nueva Bandita Permítanme Miren Miren Maldita Aquí tenemos Lo que es la cadena Nueva Sale Miren Ahora que vamos a hacer Bandita Miren Con este mismo Con este mismo Nada más que aquí Si van a tener Mucho cuidado Sale Porque si se pasan En quitar el seguro Luego es una bronca ¿Eh? Luego si se pasan En quitar el segurito Es una bronca Bandita Sale Miren Vamos a poner Esto así Uno va a sentir En donde Uno más o menos Va a sentir En donde Como por ahí ¿No? Yo digo Que por ahí Ahí está Ahí está Si miren Exactamente Ni más ni menos Ahí está ¿Ya vieron? Y así De fácil Bandita ¿Si se ve? Si Ahí está ¿Ya vieron? Ahí está Miren Ni más Ni menos Ahí está Bandita Es que Me parece Que una foca Bien ¿Verdad? Ahí está Ahí está ¿Ya vieron? Ahora lo que vamos a hacer Miren Vamos a agarrar Este viejo Este De este lado De donde Tiene seguro Este no Bandita ¿Eh? De donde Tiene este seguro No De aquí De aquí Miren Lo vamos a poner Igual Con los dientes Hacia abajo Como está Esta Ok Vamos a ponerle Aquí Dale Miren Dale Bandita Miren Y con un Alambrito Miren Con un Alambrito Le van A Meter Espérenme Espérenme Es que Estoy un poco Incómodo Por la Camarita Pero no Deben De tener Paciencia ¿Eh? Yo Yo lo estoy Haciendo En vivo Y bandita Para que vean Cómo es De fácil Y de sencillo Y de rápido Ok Esto no No se tardan 5 minutitos 10 minutitos Ok Miren Ahí está Nada más Que estoy aquí Incómodo Vamos a poner El alambrito Ahí está Ahí está Miren Y le damos Un golpe Así ¿Ven? Si Ahí está Ya Eso es todo Bandita Sale Ahora Miren Nada más Lo vamos a ir Jalando Lo vamos a ir Jalando Y ahí está Mira Y eso Es todo Bandita Adita Bikers Y así de fácil Y de sencillo Se cambia Una cadena De distribución Sale Lo volvemos A quitar Esto El alambrito Miren Ahí está Esta es la vieja Miren Cómo está Bien filura Si se ve Bien filura Hasta como que Tiene filo Y miren Cómo se queda Torada Sale Sale Entonces Esto Pues lo vamos Esto ya No si Lo vamos Si todo Poniendo Allá Sale Ahora Miren Ahora Qué más Bandita Pues ya Ya Nada más Vamos a poner De nuevo Esto Si se ve Nada más Vamos a ponerme De nuevo Esto Así Mira Ahí está Nada más Que Como Que estoy Incómodo Por la Camarita Bueno Bueno El chiste Es de que Tiene que Empotrar Aquí Miren Ahí está Ahí está Ahí está Miren Ya vieron Ahí está Bandita Ya vieron Si se ve Si se ve Si verdad Miren Ahí está Sale Miren Así ya Y ya bandita Miren Ya nada más Ahora con el otro Con este Vamos a A cerrarlo bien Sale Estoy un poco Incómodo Miren Ponemos Parejito Eso A donde Está Segurito Vamos a Poner Así Vamos a Meter La cadenita Aquí Y ya Ahí Le vamos A ir Cerrando Miren Miren Este Tiene Que Entrar Ahí Ya Vieron Tiene Que Entrar En Los Eslabones Miren Ahí Está Dale Lo vamos A ir Cerrando Y ya Bandita Eso Es Todo Ok Vamos A ir Cerrando Este Igual Miren 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 Y así Y así De fácil Y de sencillo Miren Ya vieron Ahí Está Ahí Está Miren ¿Me Vieron Miren 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 Bien Bien Bonito Ya vieron Ya nada Más Aquí Nada más Le hacen Así Y ya Ya quedó Ahí Está Ya vieron Y esta es La cadenilla Nueva De distribución Ahora ustedes Han de Preguntar Oye Si Que ¿Cómo Le vas A hacer Para acomodar La Pues Ya Esto Es Muy Muy Sencillo Miren 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 Un desarmador largo Por acá Había un larguito ¿No? ¿A dónde Está? Un larguito Permítanme Acá está Miren Con este desarmador Largo Bandita Nada más Aquí vamos Aquí vamos A quitar Esto Para estar Comoditos ¿No? Vamos A voltear Tantito Esto Ah Miren Ya vieron Mi base ¿A dónde Pongo El motorcito? Miren Es una caja De 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 Esas Que ya Nos sirven De refresco Dale Miren Vamos A hacer Esto Aquí Bandita Miren Aquí Miren Es que Aquí Como que Voy a necesitar Ayuda Pero Nada más Con esta Miren La van Lo van A poner A ver Si puede Lo van A poner Perdón Miren Nada más Con este Miren Esto Lo van A poner Aquí A los Dientecitos Con este Ay es que Si necesito Que me ayuden Luego estoy Solo Se fueron Miren Permítanme Es que Ustedes Quieren Ver Verdad Como Le hago A ver Dejen Acomodo Esto Y ahorita Les muestro Espérenme Ahí está Ahí está No Miren Vamos Nada más A poner Este Aquí Y miren Ya Ahí está Ya Así De fácil Y de sencillo Ya vieron Bandita Miren Ahí está Ya vieron Ahí está Bandita Aditaba Y que es Bien Padrísimo Bien Chido Ya vieron Nada Laborioso Y así Bueno Es práctica No Ustedes Ahí Pratíquenle Desarmen Motores Pratíquenles Bien Bonito Sale Bandita Ahí está Ahí está Miren Y quien creen Que nos vino A visitar Miren El canelito Can 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 Canelito Hey Canelo Pues porque no haces caso Te habla la bandadita Bikers Que si no los vas a saludar A ese canelito Ya Ya está Más viejito Que nada Sale Miren Entonces ya está Ahí Esto fue Pues ahí está Bandita Esto fue Pero hasta acá Lo vamos a dejar Vamos al otro Videito El siguiente Videito Va a ser En cómo Armar Esto Sale Lo voy a hacer En dos partes Para que no demore Tanto el video Y para que ustedes Igual no se aburren Ok Porque yo siento Que de todo modo No se aburren Verdad Se pasa bien rápido El tiempo Con esto Bien bonito Miren Entonces pues sale Bandita Hasta aquí Dejamos este videito Esperemos Si me hayan entendido Haya sido de su agrado Bandita Me hayan Ahora si Que yo me haya explicado Bien Yo digo Que si no Es fácil Ya vieron Cómo bajar el motor Todo Porque Porque estamos Haciendo todo esto Recuerdan Que Hacía como fricción Era porque Pues la cadenilla Se salió fuera De su lugar Ya bien filuda Bien Ya que no servía Cilindro Super rayado Pistón rayado Vamos a cambiar Cilindro Pistón Cadena de distribución Vamos a cambiar Válvulas Vamos a rectificar Esta cabecita Y todo Entonces en el siguiente video Vamos a hacer Absolutamente Todo eso Sale Sale Bandita Pues muchas gracias Y pues No se pierdan el video Que sigue ¿Vale? Eso no va a tardar mucho Tal vez Un día O dos Y ya Se sigue ¿Vale? Sale Bandita Pues nos vemos Para el próximo video Video Parte 2 ¿Vale? Nos vemos Bye Bye Gracias ¿Vale? Gracias por ver el video.